Territorialmente avanzando, sobre todo en ejidos, en comunidades. Recientemente estuvimos en el ejido Isla de la Piedra, y estuvimos en el ejido El Castillo, en el ejido El Gualamu y así. Yo me acuerdo que una vez fue un candidato al sindicato, ya ve que hacen juntas, y fue a presentarse y a ponerse... Ah, bueno, pero es que todavía no soy candidato. Ah, cuando ya sea usted va a ir a presentarse. Sí, sí, el deseo es platicar con todos, pero no estamos haciendo campaña política. No, todavía no. No, no a manera de candidato, todavía no soy candidato. Aspirante. Soy aspirante, y repito que el avance que hemos estado teniendo en el ánimo y en la aceptación de los ciudadanos, es lo que ha hecho que yo confirme ante la dirigencia estatal de Morena, mi interés de que estoy participando ya como aspirante en la búsqueda de la candidatura. Y repito, en su momento se darán las encuestas y pues vamos a esperar a que la ciudadanía decida. Sí. Y Dios, porque realmente así es esto. Pues ahí está, Martín Salvador. Muchas suerte. Ahí están tomándole los datos a la señora para que se mejore aquí lo que es la seguridad y el alumbrado. Gracias. el tránsito